De aquí en Concepción del Armejo, en 3 años de nuestra gestión, hemos logrado pavimento urbano por la avenida principal de Concepción del Armejo, alumbrado público, un nuevo hospital. Hemos podido avanzar en la construcción de un centro de integrador comunitario cuyo equipamiento será integralmente habilitado a partir del año próximo en el primer trimestre. 25 viviendas en construcción, otras viviendas complementarias que pretendemos hacer vía Fundación Madres de Plaza de Mayo. Este acueducto, este acueducto Loro Blanco, Pampa al Infierno y Concepción del Armejo, es un acueducto muy significativo porque incrementa el volumen de la provisión de agua potable de buena calidad en forma regular para esta población, para abastecer el 80% de las familias, con lo cual es muy significativo este evento. Y lo hacemos en el marco de la conmemoración del 76º aniversario. Por lo tanto, hoy hemos estado en dos aniversarios importantes, en el 83º aniversario de Pampa al Infierno, que es una obra crucial como el acueducto Loro Blanco, pero a su vez también con otras obras complementarias que mejoran sustancialmente la calidad de vida de nuestros pueblos. El grano Cargas, que ya es un hecho, y bueno, como siempre lo dice usted, hacía mucho tiempo que se estaba formando solamente en proyectos. Hoy es una realidad y que lo van a poder disfrutar dentro de nosotros. Sí, ustedes lo pueden verificar en imágenes. Es una obra que está en proceso de construcción, 72 millones de dólares en ejecución. Será inaugurada plenamente este tramo en noviembre del año 2011, pero a su vez ya tenemos el proceso licitatorio para la ejecución durante el 2011 de aproximadamente, serán 320 millones de dólares, estimativamente estamos observando el cálculo, que son, bueno, la extensión, todo del ramal hasta Puerto Barranquera, nos falta allí 20 millones de pesos más de financiamiento, y después todo el ramal que va hasta Timbúes. O sea que, en definitiva, la parte chaqueña del belgrano Cargas contará prácticamente con todo el ramal, los dos ramales, con vías nuevas, con lo cual podrá desarrollarse a una velocidad de 80 kilómetros. Esto va a permitir ensanchar el sistema de transporte terrestre, carretero por arrime, más los sistemas de transferencia de carga en ferrocarril de alta calidad, más el transporte fluvial vía Puerto Barranquera e Hidrovía. Realmente esto implicará una reducción de costos equivalente a no menos de 20 a 25 dólares por tonelada, consiguientemente el productor agropecuario tendrá un ingreso directo adicional y a su vez inducirá a nuevas inversiones en materia industrial que procesarán el producto en valor de origen y en consecuencia va a mejorar la competitividad de nuestra economía.